El día de hoy te voy a enseñar a crear colecciones en tu tienda de Shopify Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en el panel de control de nuestra tienda de Shopify Una vez que nos encontremos aquí en el inicio nos vamos a dirigir a la parte izquierda de la pantalla Y vamos a ingresar en la opción de productos Como puedes ver en pantalla actualmente tengo 4 productos En este caso mi tienda es de relojes Así que tengo 2 productos de relojes para mujeres y 2 para hombres Una vez que tú tengas los productos agregados ya vamos a poder empezar a crear las colecciones En este caso nos vamos a dirigir nuevamente a la parte izquierda de la pantalla E ingresaremos en la opción que dice colecciones De manera automática nos lleva a este apartado Y aquí lo que tenemos que hacer es darle al botón que dice crear colección Una vez que nos encontremos aquí lo primero que tenemos que hacer es buscar el nombre de nuestra colección En este caso para el ejemplo yo voy a colocar relojes para hombres tal cual como lo ves en pantalla Y también te recomiendo que agregues una pequeña descripción En la parte de abajo en donde dice tipo de colección la vamos a dejar en manual Y ahora vamos a situarnos en opción de producto y le daremos al botón de explorar En este caso tenemos que marcar todos los relojes o todas las prendas que nosotros queremos agregar a esta colección En este caso voy a agregar los relojes de hombre y le daré al botón de agregar Una vez hecho esto nos vamos a subir un poquito y en el apartado de imagen vamos a darle agregar una imagen Y aquí vas a poder agregar una imagen para esa colección En este caso voy a buscar la siguiente y le daré al botón de abrir y ya se estaría cargando Una vez hecho esto le daremos al botón de guardar y ya la colección estaría totalmente creada En este caso voy a proceder a crear la otra colección la de relojes para mujeres y continuamos con el video Una vez creada ambas colecciones lo que tenemos que hacer ahora es agregar estas colecciones a nuestra tienda de Shopify Para esto nos vamos a venir a la opción que dice tienda online y vamos a darle al botón que dice personalizar En este caso tengo este tema down y le daremos al botón de personalizar Y nos va a llevar al editor de nuestra tienda tal cual como lo ves en pantalla En este caso mi tienda todavía no está personalizada pero como ves tengo los productos ya disponibles Y para agregar nuestra nueva colección nos vamos a venir a la parte izquierda de la pantalla Nos vamos a situar en la opción que dice plantilla y aquí le daremos a la opción que dice agregar nueva sección En este caso nos van a salir todas estas opciones y lo que tenemos que hacer es buscar la que dice lista de colecciones Y la vamos a proceder a seleccionar De manera automática nos va a salir este nuevo recuadro Y ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte izquierda de la pantalla Exactamente en donde dice lista de colecciones vamos a elegir la primera Y ahora nos vamos a venir a la parte superior derecha de la pantalla Y tenemos esta nueva opción que dice seleccionar colección Vamos a hacer un clic allí y nos van a salir las colecciones que previamente hemos creado En este caso voy a elegir la primera y le daré al botón de seleccionar Ahora vamos a repetir el mismo proceso con la otra colección Vamos a elegir colección Vamos a elegir la de relojes para hombre y le daré al botón de seleccionar Como puedes ver en pantalla me queda todavía un recuadro Pero ya que no lo voy a utilizar voy a proceder a eliminarlo Una vez eliminado incluso vamos a poder cambiar lo que viene siendo el nombre de la colección En este caso como vemos simplemente hacemos un clic arriba de la colección Y en la parte derecha tenemos para cambiar el nombre tal cual como lo ves en pantalla También vamos a poder cambiar el tamaño del título, el recuadro de la imagen o incluso el número de las columnas En este caso vamos a dejarla en dos ya que solamente tenemos dos colecciones Pero si tú quieres agregar que se yo 5 colecciones vas a tener espacio suficiente para agregarlo Una vez hecho esto le daremos al botón de guardar y eso sería todo Espero que este pequeño y corto tutorial te haya servido Si fue así apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal Sin más nada que decir nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!